Gracias por el, ¿cómo se llama? El, no sé cómo se llama. Marlon. Marlon. No por la acogida, sino que... Marlon. 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 El prohibido a la casa. Bien rojito, bien rojito. Pero está prohibido. Miren que el rojo se puso, ve. Se callen, gracias. Bien dice el dicho que el pez por su boca muere. Por su propia voz muere. Me la compra tres. No, no, no. No, en serio, gracias. No, de todo modo, ese fue, es parte del show. No, es... Sí, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, sí, pues. Oye, confesó, estuvo ya. De broma, de broma en broma. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí, no, no. Nada más de por sí, gracias por la oportunidad. Gracias. Vuelvo y repito, venir de repente. He visto el detrás de cámara de las personas, ya que es cierto que las series, los viajes, es que según yo, o sea, yo estoy preguntar, me puse a preguntar de que si ya están de viaje, están en otro país o ha ido a otra parte. Sí, pero se dio la ocasión, ya que, va, el chiste fue, es esto, este, el propósito fue esto. El día de ayer, en la mañana, le saludaron a... Don Johnny. A Don Johnny, sí. Le saludaron, yo estaba en una batalla, no sé si batalla o una transmisión. Sí. Y yo dije, pa, ¿ahora es cuándo? Ajá. Eh, visite a unos amigos de por aquí cerca, eh, solo los visite y quería hacer lo mismo que lo que estoy haciendo ahora, el llegar de repente. Ajá. Quería conocer, no solamente es la pantalla, no solamente lo que es la cámara, sino que quiero el diario vivir. Sí. Eh, sí, de cada persona. Veo que trabajan, eh, se esfuerzan bastante, no, no por la cámara, sino que por, eh, todo, todo lo que en sí, lo que un hogar, lo que una empresa, eh, hace, no solamente son una, eh, no solamente es una pérdida de tiempo, no solamente es una, es show de cámara, sino que es, es un, eh, tiene una serie de proyectos, de ideas, de equipos, tanto el mantenimiento de, de la sede, pero en fin, y, y veo que tienen un, un palacio, una maravilla de, de lugar, eh, un ambiente, un clima bárbaro, eh, vuelvo y repito, gracias por, por los amigos, los, los, los amigos de cuarto. Y, por eso, por eso, por eso digo, eh, por eso digo, eh, por eso digo, es el, eh, el anticipo, la antesala de esta fiesta con mis amigos mexicanos, Paul, Paul y Mario y el jefe aquí, que son de familia no he querido dormir tranquilo pero esa cosquilla de querer llegar a ese a ese ruido me invocaron y cayó en la tentación la que hoy le hizo cosquilla escuchó a Marlo en el cuarto ese carajo que nació el amor y más que ya saben como canta Marlo es que como lo escuchó cantar como Marisela por eso le preparamos una sede nata pero como aquí no hay corriente para conectar los aparatos la regamos estábamos ensayando unas canciones que le íbamos a cantar va a Marlo que le cante que le cante una estrofa entonces entonces gracias por la diversión por la comida de cocina gracias por el recibimiento y ya no me he presentado mi nombre es Obed de apellido Isho I-S-H-O Isho Isho nunca lo he escuchado ¿eres oriental? no 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 o sea que la gente que me que me desconocen que no me conocen dicen que es oriental de chino japonés como es chinito también usted es chinito ajá es náhuatl ¿verdad? es náhuatl es náhuatl que chido usted es náhuatl y su familia tiene descendencia náhuatl no no él se ve que él se ve que es hijo pero hay aquí chan ajá en sí este chan siempre hago esto siempre explico esto mi apellido de por sí es Isho en vez de la H la I pero hubo pero hubo un error en el registro civil de parte en el tiempo de mi abuelo hicieron chan hicieron ese cambio hicieron ese error y tocó eso y por eso mi familia este bueno en especial mi papá no le gusta ese apellido Isho pero yo lo amo lo sí es bonito lo tengo gracias porque es fuera de lo común es fuera de lo común y es fuera de lo común sí y por eso me identifico y no quiero ser propaganda esto tengo un canal de YouTube se llama se formaliza o se va hasta ahí si quieren busquen si no no si me llega me llega me llega me llega si quiere busquen si quiere busquen si no no es que así es una larga historia yo trabajo en un restaurante de comida mexicana y este cuando veníamos para acá le estaba hablando con él de que donde está algún restaurante en El Salvador que da perfectamente exactamente el toque mexicano ay dios ninguno si por eso y este yo bueno pues si yo trabajo yo trabajaba en ese restaurante yo de por si no 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 me formalizaba no me tranquilizaba no estaba al pie del estaba las de no me hacía las leyes ajá exacto me hacía mi manera de ser mi manera de atender a las personas ajá de distraer a mis compañeros de tener ambientes exacto y este y el jefe que de por si tiempos después se le despidieron este ese jefe este me vio salir de un lugar donde no tendría que estar ajá me 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 observó eso y me mandó llamar me mandó llamar y y me dice de que desde hace bastante me me quería echar me quería despedir ajá y este y me estaba amenazando me estaba diciendo te vas te voy a correr que te voy a correr pero los demás me estaban defendiendo los demás gerentes de ese de ese restaurante mis compañeros me estaban apoyando de esa manera ajá y llegó ese momento llegó que me dice bueno se formaliza o se va o se va ah de ahí yo no yo no estaba cayendo y yo decía porque no estará contando esta historia y no había caído y ahorita que dijo eso se formaliza o se va ahora entiendo porque es el significado del canal de él te digo el nombre del canal yo sé la historia dijo él ah pues por eso es una historia larga ajá es una historia larga se formaliza o se va ajá si yo me imagino el canal de las vales y él no había caído y la historia empezó así yo empecé como bolita y ella nació ay cama va a decir va a decir érase una vez yo visitaba una casa roja entonces nació ay hay 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 no le gusto Donde decían, si estabas en tal parte, estás en el lugar equivocado. Y decían algunos allí, si estás en la Casa Roja, estás en el lugar equivocado. Ajá, díganos. Este canal es como, de por sí no es fuera de esta rama de la diversión, de los viajes, del entretenimiento, sino que es como un mensaje de conciencia. Que aún contiene relato, relato, sí, es un mensaje cristocéntrico, no es religioso, no es religioso, no es espiritual, ni nada de eso. Es algo reflexivo, sí, algo de la conciencia. Pero fin, no es para promocionarme, sino que solamente es... ¿Haces shorts de reflexión? Es partecitas. Ah, bueno, ahí lo vamos a buscar. Partecitas de esos videos para tener aquello, un enlace a los canales. Pero no dicen, la vida es así. No. Y así es la vida. Y así es la vida. No le hagas caso, ahí la llamo. Sigan, sigan, no le hagas caso. Sigan. Sigan, ahí es por viernes, ya no le hagas goma. Sí, no le hagas caso. Disculpa, él lo está ofendiendo. ¡Mirale, él está en contra de él, está agarrando un policial. Dígale, dígale, ¿se formaliza o se vale? Dígale, 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 dígale. No, usted, usted. ¿Una regla? ¿Una pregunta? ¿Una va a normalizar? ¿Las reflexiones en sí, usted las hace? Es cuestiones cotidianas, vida cotidiana. O sea, de películas, frases de una canción, de algo, de una plática. Por eso siempre tengo a esa... Por eso es que siempre vengo. ¡Ven!